allanamiento en zona norte por maltrato animal pasado el mediodía del viernes se llevó a cabo un allanamiento en zona norte de la ciudad por un caso de maltrato animal un perro que había sido trasladado a una veterinaria por la organización huellitas murió durante la internación va a haber imputaciones sobre los moradores de la vivienda allanada en el marco de esta causa que está a cargo del fiscal franco miatelo por otra parte hay cuatro animales más víctimas del presunto maltrato y se resolvió que las personas allanadas queden por el momento como depositaria judiciales los doctores matías prancetti y maranela forgia son los abogados que están representando legalmente a la agrupación proteccionista